El barrio de Ilamacino Una tragedia pasó A los hermanos van fuera La judicial estalló Ellos iban a matarlos Y no se les concedió Francisco no se dio cuenta Que una carroza llegaba Andaba muy distraído Cuando sus cabras arriaban La judicial de Acatlán A los sechios se acercaban Virgilio, Rami, Ortega Difuntos de años pasados Llegaba a la judicial A los van fuera buscando Pero no se imaginaba Que ahora sí ya hay buenos callos Saúl andaba llunqueando Cuando escuchó los disparos Pero él no se imaginaba Que a su hermano le tiraron Dejó la junta parada Dijo a ver qué había pasado Eran 22 de mayo Del año 96 Saúl se fue a su casa Sacó el 3006 Pero él no se imaginaba Que se enfrentaba a la ley Saúl tiró el primer tiro Y el comandante cayó Le salió otro por la espalda Que la mano le quebró El que lo venía cazando En la frente le pegó Él con su treinta en la mano La judicial esperó Saúl tiró cuatro tiros Dos judiciales mató Dejando uno malherido Y el otro que se rindió Y el conestable destino De todo el público entero Sucedió esta tragedia Por ser muy bueno el dinero Y los hermanos Bacuera Su derecho defendieron Gracias por ver el video